Si la vida es dura, los ojos puede cerrar, y en pocos minutos mundo hermoso imaginar. Hay tantos colores y hay tanto que soñar, y en tu corazón ya la tristeza no entrará. Cierra los ojos y ponte a soñar, y tus lágrimas en arcoíris se convertirán. Cierra los ojos y ponte a bailar, para que veas como la vida te sonreirá.